La idea básica es participar, digamos, artísticamente en este proyecto que ha encarado el Departamento de Arte de la Universidad con dibujos que escapan un poquito, que vengo haciendo, pero que escapan un poquito a la habitualidad de hacer humor sobre temas estrictamente actuales, relacionados con la política, la economía. Esto es un poco más sobre elegir una serie de dibujos que es sobre un montón de cosas más nuevas, digamos, las nuevas tecnologías, nuevas formas de hablar, nuevas formas de comunicarse, muchas tendencias, auges que hay, y bueno, me pareció que es un elemento que podía ser muy potable para hacer humor, efectivamente, ahí se puede explorar mucho la parte humorística de eso. Por eso el título de la muestra, Tiempos Modernos. Tiempos Modernos, sí, sí, sí. Aparte porque para allornarse un poco, porque uno viene ya de 40 años o más, 45 años de profesión, donde uno trae todo un lenguaje que utilicen los textos desde siempre, y por ahí hay unas nuevas generaciones que hay palabras que por ahí los exceden, entonces es bueno por ahí ir allornándose también en ese sentido. Y vemos que están disponibles también algunas publicaciones que recientemente ha realizado con la editorial de la universidad. Sí, sí, efectivamente. Sí, sí, el último libro que hicimos con Adrián Demasi, a través de Unirío, Relatos Fronterizos, que ya hace unos tres meses, casi cuatro meses que lo hemos sacado, y nada, estamos re contentos por la respuesta y por la edición del libro, que es fantástica. ¿Y cuál es la importancia para usted de traer estas muestras acá a la biblioteca de la universidad? Bueno, la importancia es el tema de abarcar más lectores del humor, ¿no es cierto? Traerlo a un lugar que no es, el humor básicamente pasa por la publicación, bueno, uno ya le va agregando a las redes sociales, pero traerlo a un lugar como la biblioteca es fantástico, porque es como otra gente que puede llegarse. Por ahí también el carácter de ser mayoritariamente jóvenes que pasan por la biblioteca hace que se puedan enganchar más con este tema del nuevo lenguaje en el humor.